Somos Bonita Radio, síguenos en www.youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio. En Piniaco. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. En unidad, amor y respeto al prójimo, ahora lanzamos a la red Vía Universal, con su anfitriona Gisela López. Muy buenas noches, cibernautas de Puerto Rico y el mundo. Aquí estamos en tu programa Vía Universal, en bonitaradio, www.bonitaradio.net, en cada miércoles alternos a las siete de la noche. Nuestro tema de hoy, Los Registros Akashicos, con nuestra invitada, Marilyn Vega. Muy buenas noches, Marilyn. Muy buenas noches, Gisela, y a todos los cibernautas de Puerto Rico. Los Registros Akashicos. Les voy a dar una pequeña introducción porque el tema, el nombre es muy sugestivo y poco común. El Akasha nos abre los ojos a la dimensión profunda más allá de las cosas, el tiempo y el espacio. Nos aproxima a la comprensión de la naturaleza fundamental del mundo y de nosotros mismos. Nos revela que debajo de la superficie de las apariencias hay un mundo interconectado, holográficamente informado, en el cual todas las cosas se encuentran inmersas en un entremado, se crean a sí mismas y a través de sus conexiones cósmicas crean a todas las cosas. Nos hace consciente que realmente somos uno, nosotros los seres humanos, el mundo, el universo, que el macrocosmos está en el microcosmos y que nuestra acción le afecta al todo. Nos recuerda del poder creador que llevamos dentro, de las responsabilidades y las infinitas posibilidades. No hay ninguna pregunta que no encuentre respuesta en los registros akashicos. La maravilla de los registros no reside únicamente en ser la fuente de una inmensa cantidad de información, sino en su potencial para sanarnos, para activar nuestra maestría personal y el ADN. En otras palabras, vivir la vida que estamos llamados a vivir. Es cierto. Marilyn, definenos, ¿qué es el akasha? ¿Qué son los registros akashicos? Pues akasha es una palabra de origen sánscrito que se utiliza para denominar el plano de la conciencia cósmica que actúa como archivo en la cual se registran todos los eventos, situaciones, pensamientos, emociones y acciones de un ser. O sea que el akasha, akashi es éter. Éter, sí. Y significa éter que es que está en todo, está en todos los elementos, lo contienen. No está arriba ni abajo, está alrededor de nosotros. Todo, todo es éter. Eso es así. Cada alma, desde el momento de su creación, tiene su propio registro. Es como una especie de libro personal donde todas sus experiencias, formación, lecciones, habilidades, bloqueos, sucesos pasados y recursos, todo queda ahí registrado. O sea que es la gran computadora del universo. Eso es así. Le llaman, en la Biblia lo mencionan como el libro de la vida. Se puede comparar, ¿verdad? Este, a una base gigantesca de datos, ¿verdad? Donde toda la información de cada ser está ahí encontrada, ¿verdad? Está dentro de la quinta dimensión. Lo podríamos comparar como la internet porque lo puedes acceder en cualquier sitio, en cualquier momento, no importa dónde estés, puede estar en Japón, puede estar donde estés. Entonces, tú puedes acceder a tus propios registros akashicos. O sea, esto que está ocurriendo ahora está grabándose en esa gran grabadora universal. Y todo lo que ha pasado en tu alma está en ese. Está ahí grabado. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción de cada ser, cada momento en que está ocurriendo va a ir ahí mismo, a la calle. Todo va grabado. Es como una especie de grabadora. Y entonces, pues, cuando grabamos ahí cosas que son acorde a nuestra divinidad, pues, todo sigue funcionando muy bien. Pero cuando grabamos cosas que no son acorde a nuestra divinidad, pues, de ahí es cuando empiezan los problemas que nosotros, pues, no hemos encontrado de vidas pasadas. Nosotros mismos los hemos creado. Porque nosotros somos los que creamos todos. Somos 100% responsables de todo lo que nos pasa. Marily, ¿y cómo una persona, yo sé que eres profesional, trabajaste en la farmacéutica? Eres una profesional de planificación, ¿no? Era analista de mercado por 19 años en una casa farmacéutica. Y de un trabajo, pues, así más, vamos a decir, regular, ahora trabajas con los registros akáshicos. ¿Cómo llegaste? Porque es que todos tenemos una historia de cómo nos topamos en nuestra vida con lo que parece ser nuestra misión. Eso es así. ¿Cómo llegaste a los registros? Bueno, pues, comenzó con un dolor de cadera donde voy donde un médico muy excepcional que yo tengo. Y él, pues, vio en mí, vio unos poderes dentro de mí que yo, pues, jamás pensé que yo lo tenía. Él fue la primera persona que me mencionó en nombre de los registros akáshicos. Él es mi maestro de Reiki, mi master Reiki. Y él, cuando me lo menciona, fue como si me hubiera caído un balde de agua fría encima. Y fue algo como que yo tenía que buscar más información sobre los registros. ¿Qué pasa? Busqué, busqué información. Y para hacer el cuento largo, corto, ¿verdad? Estudié. Este, me. Certificaste. Me certifiqué en los registros akáshicos. Y lo lindo es que todo lo que yo le tenía miedo se me fue. Y ahí fue que fui despertando lo que había dentro de mí que jamás pensé que yo iba a aceptar estas cosas, todo lo que tiene que ver con los registros y todas las cosas que podemos atraer de otras vidas. Este, eso me daba miedo y ya, pues, todo eso se me quitó. O sea, tú no eras lo que se llama una persona normal, buena persona, pero no eras una persona espiritual que estaba en esa. Yo siempre he sido espiritual desde chiquita. O sea, yo quería ser monja, inclusive. Porque, pues, siempre he querido servirle a Dios sobre todas las cosas y a mis hermanos. Y en eso estoy en este momento, sirviéndole a él a través de cada uno de mis hermanos. Excelente. Entonces, esta persona te inicia algo dentro de ti, de tu alma. Te suena una alarma, ¿verdad? Y te dice que eso es importante para ti. ¿Y dónde vas? ¿Dónde estudias? ¿Cómo uno puede estudiar? O sea, ¿dónde tú? Bueno, yo personalmente contacté a una persona en Estados Unidos y cogí el curso con ella. Fueron tres cursos. Ahora yo, pues, lo estoy haciendo aquí en Puerto Rico, pero lo estoy haciendo a nivel personal de cada persona. O sea, estoy enseñando a las personas a entrar a sus propios registros akashicos. O sea, tú eres ahora maestra. Yo sé que das talleres. Y enseñas a otras personas el proceso de cómo uno se puede conectar. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se accesa? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo uno accesa los registros? Se accesa con pensamiento y intención. O sea, si esa es la intención que queremos, eso es lo que vamos a lograr, ¿verdad? Hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? Y yo lo enseño en mi taller, especialmente, pues, utilizando la intención. Este, también yo, este, inicio a las personas a través de una meditación profunda para que puedan, entonces, desde ahí en adelante, este, entrar a su propio registro. O sea, es un proceso meditativo. Meditativo. La persona entra en una meditación y se conecta con la intención. Y con solamente uno tener la intención, se abre esa gran computadora. Nosotros somos los creadores de nuestra existencia, ¿sabes? Lo que pasa es que, pues, al coger el taller, le enseño cómo ir quitando un montón de barreras que tenemos dentro de nosotros que no nos permite hacerlo, ¿ok? Muchos miedos. Piensan que eso no se puede acceder. Todo el mundo lo puede acceder. Lo que pasa es que tenemos que subir nuestra vibración para poder entrar a los registros. No todo el mundo todavía está preparado para, este, querer saber su información. Pero cuando ya uno está, este, a un nivel, este, de vibración, que quieren saber quién es, lo va a buscar. Que quieren saber quién es. O sea, a nivel de alma. De a nivel de alma. ¿Me puedes? O sea, a nivel de alma, obviamente nosotros no somos un cuerpo. Nosotros somos energía, encapsulado en esta forma. Y, y entonces, o sea, hay algo dentro de ti que te. Cada uno de nosotros traemos nuestra mochila. O sea, cada, desde nuestra primera encarnación hasta esta, tenemos un montón de información. ¿Qué? ¿Dónde están los Akashas? Ahí, ¿qué se encuentra ahí? Se encuentra un montón de información. Yo, por lo menos, yo me hice muchas preguntas antes de, este, empezar a desarrollar una lectura en particular. Y yo me preguntaba quién yo era. Porque yo estaba aquí. De donde miro las estrellas y digo, allá arriba hay vida. Habrá vida. Solamente aquí en la tierra. O sea, yo, para mí, yo siempre decía que yo no era de aquí y que allá arriba hay vida. Tú lo tenías claro en tu ser. Eso sí. Dentro de mí yo reconocí. Que tú sabías que hay algo más. Eso creo que lo hablamos en un programa anterior, de que era tonto, pues, pensar. Bueno, caramba, no quiero decir la palabra tonto. Desde mi punto de vista, pensar que estamos solos en este vasto universo, pues, no estamos hablando de platillos voladores. Hay quien lo quiere creer, hay quien no, hay quien cree en las vidas pasadas. Hay personas que no creen en la reencarnación y eso tenemos que aceptarlo. Y eso está bien. Si uno no está listo o no, entiende que cada uno crea su propia verdad. Así que no estamos queriendo criticar. Pero aquí, cuando se habla de los akashicos, tenemos que partir de la premisa, dos premisas. La persona que va a entrar en los registros akashicos con la conciencia correcta tiene que saber o debe saber que va a buscar vidas pasadas o que hace que debe reconocer la reencarnación. Y también tener la intención, porque saber que es posible que tu alma sea de aquí, pero es posible que sea de otra estrella. Eso es así. Nosotros hemos encarnado las almas viejas, porque hay muchos tipos de almas, ¿verdad? Podemos hablar sobre ellas. Nosotros hemos encarnado en algún otro sitio antes de llegar aquí. Nosotros podemos buscar dentro de los registros donde fuimos encarnados por primera vez. O sea, ¿por qué? Porque si miramos las estrellas, y las estrellas son más viejas, ¿verdad? Que nosotros, que en la misma tierra ahora mismo, ¿verdad? ¿Y por qué saber sobre eso? Pues claro, porque te puede describir quién tú eres, dependiendo de qué estrella tú provenga. ¿Ok? Nos dice las características de los grupos de almas. Porque hay un grupo de almas, digamos en Sirio, hay otro grupo de almas en Alfa Centauri, que voy ahora a explicar un poquito. Pero esos grupos de almas decidieron luego venir aquí a la tierra a pasar unas experiencias. ¿Ok? Las almas más jóvenes son las que solamente han encarnado aquí en la tierra. Y son personas que todavía están arraigados a tener un buen carro, un buen trabajo, una buena casa. Y tú le preguntas por el alma y dices, el alma, allá arriba. O sea, no sabe dónde realmente está su alma. Ahora, se lo preguntas a otras personas que son mucho más viejos. ¿Almáticamente hablamos? Sí. Pues saben que su alma es el que mueve su cuerpo, ¿verdad? Están las personas aquí que son los pléyades. Hay muchos seres que son de las pléyades. Las pléyades son seres que comunican un montón. O sea, ellos son los comunicadores por excelencia. Ellos saben sacar cualquier, ellos son los que van a estar, son los dirigentes. Pueden utilizar la palabra con mucho éxito. Políticos, actores. Ellos, cualquier persona que tú ves que habla, y pueden hablar, no solamente hablando solamente, también puede ser pintando, pueden ser cantando. Personas que lo que quieren expresarse de la manera que sea, usualmente son personas de los pléyades. Voy a aclarar este concepto entonces para nuestros cibernautas, antes de irnos a una pequeña pausa. O sea, que no es, sí, es lógico. O sea, hay otros planetas, y pueden ser hasta similares a este, y no todo el mundo encarna a la vez. Y depende de dónde fue tu inicio, pues, y puedes pedir, o de alguna forma, no sé, llegas a la Tierra, que muchos entienden que la Tierra es el planeta escuela. Y eso se ha escuchado mucho en el mundo de la espiritualidad, que es el planeta donde se viene a aprender las lecciones. Eso es así. Así que, para mí, ese tema es apasionante. Yo creo que se pudiera hacer un programa hablando de las distintas estrellas, porque hay miles de estrellas. Sí. Pero no todas vienen a la Tierra. No todas vienen a la Tierra. Ok. Pues, me apasiona el tema, y volvemos, entonces, a hablar un poquito de algunos de estos grupos de alma, luego de nuestra pausa. No se vayan. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario. Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Pues, nuevamente, estamos aquí con Marilyn Vega, trabajando el tema de los registros acá, chicos. Y Marilyn nos estaba hablando de los distintos grupos de alma, porque no todas las almas son iguales, ni provienen la semilla del mismo lugar. Cuéntanos, hablaste de que hay almas que encarnan la tierra. A pasar una experiencia en este planeta que, en la espiritualidad, muchas personas llaman el planeta escuela. Y hablaste de las personas que provienen de las pléyades, que tienden a ser comunicadores por excelencia. Eso es así. Y, o sea, hay otro grupo de alma. Sí, también, están los Alpha Centauri y Beta Centauri. Es curioso cómo es la divinidad, ¿verdad? La gente de Alpha Centauri son personas bien cibernéticos, son bien con la tecnología, son personas que les gusta proveer a su hogar, son personas que no pueden acceder a su corazón. Son personas que mayormente son mentales, ¿ok? Y les gusta estar solos, prefieren estar solos que acompañados. Y son personas que puedes confiar en ellos, pero realmente para acceder a su corazón es difícil. Y estoy segura que las personas que estén escuchando esto pueden preguntarse, ay, fulano o mengano, yo lo conozco. Y esa persona, por más que trato yo de llegar a él a nivel afectivo, les es difícil porque es que ellos fueron creados para solamente utilizar su mente. Utilizan muy poco. La parte emotiva. La parte emotiva. O sea, son seres que más bien están en posiciones de tecnología. Sí, me encanta la tecnología. Inclusive ellos son los que han inventado las naves espaciales. O sea, esa sabiduría está dentro de ellos. Y es curioso porque entonces está Beta Centauri, que son todo lo contrario. Son todo corazón y ellos son personas que siempre se dan, 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 y se les olvida que el amor intencional empieza por ellos mismos porque dan tanto. Y es curioso, para mí me encantan estos dos extremos. Porque uno los mira y cuando yo les hago la lectura y les digo, tú eres Beta Centauri o eres Alpha Centauri, los reconocen, tú sabes. Sí, yo soy así, soy solitario, me gusta la tecnología. O no, yo soy toda emoción, me gusta ayudar a los demás. O sea, que un trabajador social o alguien, un psicólogo, más bien esa sería una profesión para un Alpha Centauri. Sí. Cualquier cosa que se dediquen a Alpha Centauri, son cualquier cosa con tecnología, pero los Beta Centauri puede ser cualquier cosa de ellos entregar su amor. O sea, los psicólogos, perdón, hago la corrección. Son los Beta Centauri los que serían trabajadores sociales. Sí, siempre buscando el bien para los demás, pero se les olvida de ellos. Y tienen una habilidad de escoger su pareja, bien difícil. Y lo escogen para, pues, dice que voy a ayudar a mejorar a esta persona. Y realmente, pues, nadie mejora a nadie. Tenemos que aceptar que cada ser es como es, ¿verdad? O sea, los Beta Centauri son los rescatadores. Les gusta rescatar a todo el mundo, sí. Y que muchos hay. Hay muchas personas que son amor incondicional y es hermoso. Y se les nota desde los, los miras por los ojos y tú sabes que esa persona es de esa estrella. Porque son amor incondicional. Son hermosos. También están los acturianos. Los acturianos son seres bien desarrollados. Vienen de una séptima dimensión hasta acá. ¿Qué estrella es? Arturus. Arturus. Son bien, bien desarrollados espiritualmente. Es un planeta bien grandote comparado a la Tierra. Son personas guiadas a la sanación espiritual y energética. Tienen mucho que enseñarnos, pero son personas que no, no les es fácil acoplarse a la tercera dimensión. La tercera dimensión para ellos es bien difícil. Y entonces, pues, la vida no les ha sido fácil porque, pues, están, ellos quieren estar vibrando en otro lado, no aquí en la Tierra. O sea, son personas que se sienten extraños aquí. Aquí. Yo he escuchado personas que me han dicho eso, que yo no sé, yo miro las estrellas, yo tengo una amiga que me contaba que su hijo adolescente miraba las estrellas y se sentía nostálgico de que allí estaba su casa. Especialmente cuando son niños, los niños son los más que se recuerdan de que no son de aquí. Yo tenía una amiga que le decía a su mamá, yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir, pero no se puede ir. Che pequeña, ¿era pequeña? Sí, pequeña. Y le decía a su mamá que se quería y que no quería estar aquí. ¿Y de qué grupo de alma era? Ella, este, pleyadina. Pleyadina, o sea, se acordaba de que. Sí, ella decía, no, yo no soy, yo no pertenezco. Y entonces ella dice que alguien del otro lado le estaba diciendo, no, te toca ahora quedarte aquí y te tienes que quedar. Y era pequeña, o sea, que eso. Y era una niña, sí. Los niños hasta los seis años pueden recordar mucho de sus vidas pasadas, ¿ok? Ellos son una esponja, porque ellos saben todo a esa edad. Acaban de regresar de allá. Sí, nosotros pues como nos han ido llenando de un montón de información, pues tanto la iglesia como el gobierno, como la casa. O sea, todo el mundo, todo el mundo nos sigue echando información de lo que es correcto y incorrecto, pues después se nos va olvidando todo. Bueno, esa escuela de desaprender. Sí, si quieres hacerlo, lo vas a desaprender. También están los sirianos, de ahí provengo yo. El siriano es una persona bien organizada, siempre está buscando el bien de los demás, se da demasiado también. Nos gusta tener el plan A, plan B, plan C. Y plan D. Sí, sí, somos bien organizados y nos gustan mucho los cuarzos, los cuarzos para nosotros, la telepatía, todos esos temas, cuando nos tocan sobre esos temas, es como que, wow, esos somos nosotros. Se conectan. Yo veo piedras y es una cosa que me transformo, y es porque a nosotros pues nos gusta mucho lo que tenga que ver con cuarzos y piedras. Se habla de que las piedras son archivos. Definitivamente, sí. Vibran, tienen cualidades. Bueno, que todo. Emanan unas energías. Emanan unas energías. Ese es un tema que después en algún momento también me gustaría tratar porque es apasionante también. Si tú pones una piedra aquí, pues sí es eso, una piedra. Pero si tú buscas la divinidad que lo hay en todo dentro de ese cuarzo, que sobre todo son los que guardan información, estos cuarzos que tienen rayitas, se supone que son información que tienen guardada milenaria. Sí, eso es así. Ya están aquí desde el principio de la creación y ellos pueden hablar mucho. Yo tengo unas que son nada más para los registros akáshicos. Que son piedras que se utilizan para ayudarte a accesar. Yo las utilizo para que me ayuden a acceder a los registros. O sea, parte de tu meditación, que esa fue una de las temas que estuvimos conversando ahorita, o sea, con esa piedra, ese cuarzo, te ayuda a conectarte vibracionalmente para que tú puedas acceder a ese otro. Por eso es que nosotros tenemos que subir nuestra vibración y las piedras nos ayudan a eso. Para poder subir a nuestro registro, pues subimos nuestra vibración, estamos en una energía y ahí empieza a fluir la información que recibimos. Ok. Esa es parte del proceso, que esa sería, ¿algún otro grupo de alma para...? Este, te podría hablar de los Nihals. Los Nihals son los nenes nuevos que están llegando aquí a la Tierra con todos estos poderes extrasensoriales. Muchos vienen de Nihal. ¿Nihal? Ellos nunca... Vienen... Muchos de ellos han encarnado en la Tierra una o dos veces y no tienen mucha experiencia aquí en la Tierra y les es bien difícil acoplarse porque vienen con una vibración de alma bien alta. Muy alta. Eso tal vez sería ese tema que también se ha hablado tanto de los niños cristal y los niños índigo. O sea, son de Nihal, probablemente. Pueden ser... Muchos de ellos vienen de ahí. Y también se sienten como que les es difícil adaptarse a esta... Creo que conozco uno. Hay unos cuantos, hay unos cuantos niños que vienen con una vibración muy alta. Ahora tienes que mirar a los niños nuevos que están naciendo. Maravilloso. Me encanta estar entre niños. Los niños nuevos están... Es increíble cómo son, ¿verdad? Pero es que ellos no se quieren adaptar aquí y son fuertes. Son fuertes porque no quieren... Saben que ellos vienen de una dimensión mucho más... Elevada. Elevada. Venir aquí que es tan denso, pero ellos los escogieron. Tú sabes que eso también... Como su aprendizaje. Para venir a aprender algo. Y nos faltan los que son de acá, los terrícolas. Los terrícolas, pues como te dije al principio, que son personas que ellos no les interesa. No les interesa todavía mucho. Están más y están apegados más a los cinco sentidos. Eso sí. También están los de Orión o los que vienen del cinturón de Orión. Están los Mintakens. Y los Mintakens son seres que le sirven 100% a Dios. Jamás en sus vidas han ido a la oscuridad. Son seres hermosos. Muy elevados deben ser. Mi maestro de Reiki es de ahí. Ok. Y otro niño más... O sea, yo tengo una gente en mi vida que vienen de ahí y son unos seres que cuando tú los miras emanan tanta luz que es una cosa hermosa. Emanan como sensibilidad y conexión. Eso es así. Ok. Pues ese tema es sumamente interesante. Me gustaría, antes de irnos a la pausa, porque hemos estado como que rozando el tema, cómo es el proceso de entrar a los Akashicos, pero antes de entrar como que paso a paso, a ti que eres más estructurada, ¿dónde están localizados? ¿Hay un lugar donde están localizados? Está aquí mismo. O sea, está en Erete, en la quinta dimensión. O sea, estamos divididos en distintas dimensiones. Estamos en la tercera dimensión, está en la cuarta, y ella está en la quinta dimensión. La quinta dimensión es la información. La quinta dimensión no es donde vivimos. Vivimos en una cuarta. No, nosotros vivimos en la tercera. En la tercera, moviéndonos a una cuarta. Nuestra alma vibra en la cuarta. Ok. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro ego está en la cuarta. Pero nosotros podemos acceder a nuestra quinta dimensión. Estando en la cuarta, cuando queremos subir nuestra conciencia y trabajar nuestra espiritualidad y trabajar los registros, tenemos entonces ese escalón para poder acceder donde está esa información de los akashicos. Pues nos vamos a una pequeña pausita y seguimos con este apasionante tema, los registros akashicos. Llegó tu programa deportivo, tu programa deportivo, donde escucharás lo que necesitas y deseas saber el añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones, entrevistas y más en el añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por BonitaRadio.net. Aquí estamos con Marilyn Vega, una profesional de los registros akashicos, maestra de los registros akashicos. Marilyn, estamos hablando en la pausa sobre qué información nosotros vamos a buscar en los registros akashicos cuando accedemos a ello. En los registros akashicos está todo lo que tú deseas, pero yo les enseño a todos que busquen información de bloqueos o restricciones que no les está permitiendo que en esta vida sean felices, ¿verdad? Y sigan atrayendo lo mismo. Es importante no entrar a los registros a ver si yo fui princesa o fui rey. No es por el ego. No, no, eso es lo que debemos dejar que nuestro ego interfiera con la información. Debemos de ir haciendo preguntas bien coherentes para saber por qué yo atraigo, digamos, personas maltratantes o personas que no genero ingresos porque no genero ingresos. Este es uno de los problemas, yo te puedo decir, mayores. Son dos, el amor y el dinero. Las personas, pues, tienen unos bloqueos que vienen de otras vidas donde, pues, en esta vida no están generando ingresos porque pudieron haber hecho un voto, digamos, de pobreza. Ok, estos monjes que hacen votos de pobreza, tipo San Francisco de Asís. Que les es difícil luego tener dinero. Y entonces, al tú encontrar eso, ah, no wonder, con razón me pasa esto, y tú puedes, o sea, al conocerlo, entonces puedes cortar. Hay piel del poder, esa energía, porque cuando tú dices, ajá, de ahí fue, enseguida es algo como mágico que pasa en el cuerpo de uno, donde dices, pues, con razón, ya sé, pues, ya cambio mi actitud, donde no vas a tener pobreza porque ya tú sabes de dónde venía tu voto o tu decisión mal tomada en alguna otra vida. O sea, el propósito es encontrar traumas, bloqueos, patrones de conducta, o sea, porque hemos sido muchas cosas, si se cree en la reencarnación, y podemos tener ataduras a personas, esos votos de castidad. Votos de castidad, hemos hecho este, tenemos estampas, tenemos programas, tenemos formas de pensamientos también negativos que son de esta vida, tenemos patrones que venimos trayendo de otras vidas, creencias que venimos trayendo de otras vidas, tenemos también, este, contratos, hemos hecho un montón de contratos. Contratos, explícame, explícame, ¿qué es un contrato? Este, un alma se encuentra en alguna situación con otra y le dice, yo quiero venir vida tras vida contigo. Y, haces un tipo de contrato, y eso le llaman soulmate contracts, este, donde la persona, este, luego, si, luego, pueden pasar, ocurrir muchas cosas, ¿ok? Cuando hacen un contrato, y hay distintos tipos de contratos, pero este contrato de que una persona diga, yo quiero vivir contigo vida tras vida, yo me he encontrado aquí en lecturas, donde una madre dice, tengo esta hija que no se me desapega, y es como una lapa, no quiere echar hacia adelante, todo el tiempo está conmigo, y ya una muchacha jovencita, ya tiene veintipico de años, y cuando buscamos dentro de los registros, la niña tenía, ella había hecho un contrato. ¿Con su propia madre? Pero, en otra, en otra vida, ellas dos habían hecho contratos. ¿Como pareja? Como pareja, y entonces vienen a esta vida, están como casi pareja, ¿verdad? Pero la niña no se quiere ir, y tiene que seguir su vida. Claro. Pero, como hizo un contrato, había algo, un enganche energético con esa persona, con su mamá. Pero ya, al conocerlo, se liberó el contrato, y ya la niña echó hacia adelante. O sea, cuidado con los contratos que hacemos, porque hoy somos hermanos, mañana somos primos, luego somos padres. No, sí, eso es así, eso es así. A mí me han querido... Es bueno saber esta información. Sí, una vez, pues, yo tuve un amigo que me dijo, pues, vamos a hacer un contrato para la próxima vida, porque en esta vida yo no quería estar con él, y yo le dije, yo lo siento, te amo mucho, pero yo no voy a hacer ningún contrato. No hay contrato con nadie. No, porque yo sé lo que quiere decir eso, y lo que... Nunca había escuchado a alguien como una oferta de ese tipo. Sí, eso ocurre, eso ocurre. Hay muchos enganches energéticos. También hay contratos de sanación, contratos de protección, te voy a proteger para toda la vida. Eso también pasa mucho entre madre e hijo, o miembros de familia. Pero, ¿y si no encarnan hasta al mismo nivel? No importa cuándo, porque tú encarnas y sigues encarnando, y en un momento dado dices, vamos a trabajar este contrato, y cada vez que se encuentran, van a estar juntos. O sea, que conocer de los akashicos, y de los disparates que hemos hecho. Y las maldiciones que hemos aceptado. Ay, por Dios, también. Ya tú sabes que nosotros, las maldiciones son una concentración de deseos negativos, de una persona a otra, y usualmente es en discusiones, cuántas discusiones no hemos tenido. Y las palabras tienen poder. Eso es así. Y si tú lo aceptas dentro de ti, aceptas esa emoción de lo que te están maldiciendo, ya es tuyo. Por eso, don Miguel Ruiz, hay uno de los cuatro acuerdos que a mí nunca se me olvida, es sé impecable con tus palabras, porque las palabras tienen un poder que nosotros mismos no reconocemos ni sabemos, me incluyo. Pero, por eso hablar con corrección, estoy muerta del hambre. No, por favor, tenemos que hablar con corrección. Sí, eso es verdad. Tengo mucha hambre. Estoy loca por, no, estoy deseosa. Eso es así. Estoy yo misma en mi programación viendo qué sale. Parezco maestra de español con mis amistades. No, no digas que estás loca. También están los hechizos. Nosotros, vida tras vida, hemos creído en eso. En una creencia que hemos tenido dentro de nosotros. Y hemos creído que otra persona puede quitarnos nuestro poder, ¿verdad? Y porque los hechizos interfieren con nuestra libre albedrío. Estas personas que no tienen mucha iniciativa, son apocados. Eso es así. Y su alma no está empoderada. Cuando tu alma no está empoderada, tú crees en los hechizos. Tú crees que un animal, algo pueda quitarte tu poder. Y nosotros somos poderosos. O sea, nosotros tenemos un poder increíble, pero si lo creemos, se convierte en nuestra creencia, se convierte en algo que va a ocurrirte. Y la otra persona, pero es que la otra persona lo hizo, yo lo sé. Sí, pero tú le creíste. Si tú lo crees, se convierte en tuyo. Sí, porque también el miedo, que es de una vibración baja, que todos tenemos miedo, o sea, que todos sabemos lo que es esa vibración. Pero atraemos las cosas porque somos co-creadores. Por eso, pero entonces dependiendo de dónde estamos vibrando, si tú estás vibrando alto y tú no crees en eso, eso no te va a tocar para nada. Es como tu escudo de protección. Eso es así. Esa vibración tuya alta y ese de saber, esto no puede porque yo soy luz, soy poder. Eso es así. Qué interesante. Están las ataduras. Esa es la información. O sea, estamos hablando de cuando entramos, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos todo ese tipo de información. Yo, pues como siriana al fin, pues tengo una lectura ya prehecha, donde yo busco la misma información para todo el mundo, menos lo que tenga que ver con vidas pasadas, ¿verdad? Pero quiero que cada persona sepa quién es a nivel de alma y qué está trayendo a esta vida. Y por qué las cosas que le están ocurriendo a su alrededor es por una decisión mal hecha en otra vida. O sea, eso lo encuentras a diario. Siempre. Siempre, o sea, siempre traemos... Todos hemos hecho malas decisiones. Por eso estamos aquí. Y lo lindo es que no nos perdonamos. Y como no nos perdonamos, seguimos aquí. O sea, que esa es otra fase de los Akashicos. O sea, entramos, vemos qué hemos hecho, las locuras que hemos hecho, las malas decisiones. Las vemos, nos percatamos, vemos la consecuencia. Y entonces esto implica una toma de decisión de empoderarnos y decir, esto es así, pero ya no es más. Porque nosotros somos 100% responsables de todo lo que nos pasa. Sin duda alguna. Es la decisión nuestra, no es nadie más. Y saber que nadie puede venir donde nosotros a quitarnos nuestro poder solamente si nosotros se lo permitimos. Pero entonces esto tenemos que ir entrando poco a poco y viendo, por ejemplo, se puede reconocer dentro de un registro, esta madre vio el propósito de su hija. Podemos reconocer dentro de los registros por qué tenemos esta hija, este hijo, este padre. Que vinimos a aprender con cada uno de ellos. Que vinimos a aprender, que vinimos a darles y que vinimos a recibir porque este es un proceso. Todo es lección de vida, Gisela. Todo es lección de vida. O traemos algo o es una lección de vida. Nosotros, pues, con cada alma, nosotros decidimos qué vamos a aprender con él. Y es bueno, pues, bien saludable, ¿verdad? Para las parejas saber cuál es la lección que vienen a aprender. A trabajar juntos. Juntos, al igual que los hijos. Porque así los puedes entender, ¿ok? También te ayuda a entender a los demás sabiendo de su grupo de alma y en qué energía fue creada. Porque esa es la energía en la que tú viniste, que Dios te creó y esa es la energía donde tú estás como, te sientes como un pez en el agua porque esa es la energía en que tú fuiste creada. Y eso sería un buen tema que también podemos ahora cubrir. Sí, con gusto. Esta es tu casa. Tú aquí hablas del tema. A mí me encanta. O sea, ¿qué es la energía que según tu grupo de alma tú vienes como con un propósito? Como yo, vamos a entender que no hay casualidades. Somos responsables y no vinimos aquí de vacaciones a este planeta, sino que vinimos a servir, a trabajar con una misión y un propósito. Las almas que están vibrando con su misión y su propósito deben estarla pasando muy bien. Eso es así. Las almas que están haciendo lo que no les toca deben estar pasando muchos malos ratos porque el universo te está mostrando, me imagino, que cuando no te sientes cómodo, no te va bien, que ese no es tu lugar, ese no es el puesto que escogiste cuando viniste acá. Estoy bien, estoy entendiendo. Está muy bien. O sea, nosotros como grupo de alma, o sea, nosotros todos venimos del Creador, ok. Todos venimos, pero el Creador nos puso en distintos sitios, ¿verdad? No todos vamos a estar en el mismo... Y no, no todos somos de Puerto Rico, es en distintos países. O sea, igual somos de la extrema estrella. ¿Qué pasa? Pero él también nos creó en distintos energías que yo les llamo centros energéticos, ok. Ok. Se puede comparar con los chakras, pero no en los chakras, ok. Está el primer centro energético es la compasión divina. Esta es la energía de la naturaleza, las personas que le aman la naturaleza, personas que tienen mucha compasión, aman a la Madre Gaia con intensidad. Las plantitas, los animales, ese tipo de personas, veterinario. Sí, que le encanta lo que tenga que ver con la tierra. Que trabajan con la botánica, eólogos. Son personas bien tolerantes, incondicionales con su familia, en las causas sociales y planetarias. Son estas personas que tú ves que siempre están luchando para que todo esté bien en el planeta, ok. También están las de creación divina, son, este, es el segundo. Lo asocian con el chakra segundo, el sacra. Ellos son las personas que manifiestan y crean en el plano físico. Son excelentes manifestadores. Nosotros conocemos mucha gente que, o sea, son personas que como Dios los creó en esa energía, para ellos conseguir dinero es nada. O sea, ¿por qué? Porque ellos fueron creados en ese centro energético. Está el centro energético de la orden divina. Esa es la mía. Nosotros traemos la energía de balance, armonía, belleza, arte, orden, perfección y paz. Toda esa energía está dentro de la persona que, pues. Dentro de tu ADN, dentro de tu código genético. Ese es el mismo. Sí, nosotros nos ayudamos a tener balance. Nos gusta llevar balance a donde quiera que estemos, ¿verdad? Que no nos vayamos a ningún lado, sino que siempre hay armonía entre todas las personas, ¿verdad? Y en el ambiente. Esa es mi energía, la de llevar balance. Por eso supongo que estoy yo en los registros akashicos también. Bueno, pues entonces, tenemos tiempito para presentar alguna otra antes de irnos a la pausa. Tenemos un minutito. Ok. Pues está el amor divino. Nos asociamos al cuarto chakra. Es la energía del amor y la sanación divina. Son expertos en relacionarse con los demás. Son las personas que se dan demasiado. Por eso es que no nos podemos confundir con su grupo de alma que pueda ser de Beta Centauri, también con su energía creada, o sea, su centro energético de creación. O sea, que un Alpha Centauri, que son los que son mente, con una misión de amor divino, con una misión de amor divino, pues como que se balancea, porque son muy mentales, muy tecnológicos, pero si vinieron a vibrar en esa energía, pues como que puede canalizar o balancear entonces su energía más mente. Eso le ayuda, pues claro que sí. Pero lo que te quiero decir es que hay personas que Dios los creó en amor divino, son personas que se entregan también mucho, al igual que las personas que son de Beta Centauri. Y una persona Beta Centauri, con amor divino, son seres, la verdad que las están pasando bien difícil aquí en la Tierra. ¿Ok? El match, tú sabes de dónde vienen. Con la energía, el centro energético que fueron creados. ¿Ok? Eso, dentro, en la próxima intervención, vamos a hablar un poquito de definir qué es ese centro energético. Bueno, no se vaya, que seguimos con los registros acá, chicos, y Marilyn Vega. Saludos, mis amigos. Mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. ¡Gracias! Hola, aquí está Vía Universal con Gisela López y nuestra invitada Marilyn Vega. Estamos hablando de los registros acá, chicos, y estamos en el tema de los centros energéticos. Y le pedí a Marilyn, antes de ir a la pausa, que nos definiera un poquito la diferencia entre centros energéticos y de dónde proviene nuestra alma, nuestra semilla. Ok, nosotros todos provenimos de nuestro Padre, ¿verdad? De el Creador. De el Creador. ¿Qué pasa? De ahí nos mandan, encarnamos en distintos planetas. Con unas energías y características distintas. Con unas características de ese planeta en sí, ¿verdad? Pero dentro de ahí hay unas energías en que Dios te crea cada alma y no todos somos iguales. O sea, no todos los sirianos somos iguales. Y todos los Betas Centauri son iguales porque todo depende de dónde proviene más la energía en que fue creado. Son dos cosas distintas. Ok. Pero son las características que las personas tienen. Cuando vienen a casa, yo le digo a las personas en su lectura, en su perfil de alma, yo le digo, tú provienes de este grupo de alma, pero Dios te creó en esta energía. Y esas características de la energía creada más las características de donde fueron su alma, ahí es donde la persona se puede entender quién es. La unicidad. Ahí es donde. Y también hay otra información que se le puede dar que le doy es, ¿qué hace cuando no está encarnado? Esa es otra energía. ¿Qué pasa? Que cuando tú mezclas toda esa información, formas al ser. Y entonces la persona se reconoce y dice, pues, con razón, a mí me gusta ser sanadora. A mí me gusta, tiene unas características cada cual, pero es porque cuando tú le describes en completo su perfil, la persona se entiende. O sea, se arma el rompecabezas de quiénes somos. Porque cada cosa que tiene dentro de ti. Encaja, eso es muy interesante. O sea, que somos únicos. Eso es así. Cada cual es único. Por eso somos únicos. Esta es una mezcla, ¿verdad? De cada uno. Pues, yo soy siriana, pero soy poder divino, ¿ok? Pues, tengo unas características, pero cuando no estoy en mi cuerpo, soy una sanadora, tengo X. Hay distintas especialidades que tenemos cuando no estamos en nuestro cuerpo físico. Y cuando tú mezclas todo eso, tú sabes quién tú eres y sabes qué habilidades hay dentro de ti y que de ahí, pues, tú puedes buscar un trabajo o hacer algo en tu vida que está acorde a lo que eres tú, a tu energía. ¿Ok? Y ahí es donde vas a fluir con mayor éxito. Vas a estar, sentiste como pez en el agua porque sabes, ok, me gustan los niños. Soy un alma incubadora, soy Beta Centauri y soy amor divino. Cuando tú vienes a ver, pues, tú sabes que puedes cuidar de niños. No sé si me explico, ¿verdad? Pero esto es un poquito. Sí, no, ya me he entendido. Es novedoso. Es novedoso. Y para explicarlo, maybe, este, cómo es tanta la información. Es bueno. Yo cuando doy mis lecturas, yo las pongo todo por escrito para que la persona esté claro. Ok, yo vengo de aquí, mi energía creada de Dios dentro del planeta es este y que yo hago cuando no estoy en este cuerpo físico. O sea, cuando una persona va donde ti y hace la lectura o aprende a acceder a sus registros, tiene una información así. O sea, es como un bosquejo. Un bosquejo de lo que eres. Un bosquejo de lo que eres. Exacto. ¿Qué haces? Me hablaste algo que es muy interesante también, que se hace cuando no estamos en este cuerpo. Porque eso es otra cosa que hasta he visto en películas. Y lo han hablado videntes muy reconocidos. Como Edgar Cayce, que estábamos hablando en la pausa. Exacto. Los registros akashicos en la historia, o sea, ¿quiénes han practicado este conocimiento o han accesado esta información? Y me hablaste que Edgar Cayce, que es un vidente famosísimo y muy respetado en los Estados Unidos. Sí, le conocen como el profeta dormido. Él trabajó con los registros akashicos por 40 años. Él hacía su lectura en un estado inconsciente. Entonces, cada persona, cuando recibe información, lo recibe de una manera distinta. Y eso yo lo discuto en el taller que yo doy. Él ayudó mucho a muchas personas a sanar enfermedades, conocer de sus vidas pasadas. Y él también hacía muchas profecías del futuro. Sí. Hay muchos libros de Edgar Cayce. Y otra persona que me gusta siempre hablar también es de Ian, el doctor Ian Stevenson. Él es un psiquiatra en la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia. Él, por 50 años, trabajó probando científicamente que la reencarnación sí existe. Él ya murió. Ya murió. Ya murió. Sí, murió en el 2007. O sea, pero son recientes porque Edgar Cayce también murió en los 1900... Ah, ok. O sea, y sé que Edgar Cayce era una persona muy, muy certero. Era muy respetado. Muy respetado. Y leí algo sobre él que decía que, al igual que Nostradamus, muy importante, que decía que él hacía sus predicciones, pero no por ser pájaro de mal agüero. Sencillamente lo estoy diciendo para que no ocurran. Porque somos tan poderosos, como decías, que podemos cambiar los eventos. Definitivamente. Por eso es que existe este tipo de personas con estos dones. Porque podemos accesar y cambiar la realidad. Marilyn, nos ha quedado mucha información interesantísima. Veo que cuando no estamos aquí, no estamos descansando, estamos haciendo otro trabajo. Que me hace mucha lógica, ¿verdad? Porque vamos a otros planos. Y ha sido sumamente novedoso e interesante. Imagino que para muchas personas que nunca han oído hablar de este tema. ¿Nos puedes dar información de dónde ofreces tus talleres y tu teléfono? Para quien le interese. Dos mis talleres en mi casa en Sidra, en el barrio Sertenejas Do. Hermoso lugar, maravilloso, fresco y lindo. Un sitio donde ya está preparado para recibirla en el día de los registros akáshicos. Voy a dar un taller este próximo sábado, 21 de febrero. Me pueden, se pueden, todavía quedan espacios disponibles. Mi teléfono es el 787-469-4 299. Pueden también visitar mi página de internet que se llama amarseasimismo.com. Ok. Pues nada, ya lo saben. Los que tengan curiosidad o les ha llamado algo de lo que hemos dicho hoy y les han hecho un ups. Esto es lo que está pasando. Este es un taller que recomiendo. Marilene es una persona muy seria y muy comprometida. Y las lecturas, también hago lecturas para las personas que todavía pues no se sientan empoderadas, ¿verdad? Yo les hago, le puedo hacer su lectura y salen, ya saben. O sea, tú le haces la lectura. Yo les puedo hacer su lectura personal o venir al taller. A mí me gusta mucho el taller porque quiero, es mi intención de que todo el mundo se reempodere. Todos somos poderosos, pero por alguna razón, la que sea, ¿verdad? Hemos creído que no lo somos. Y ya es hora de que nos salgamos de ese papel donde nos esperamos que todos... De víctimas. De víctimas y de recibirlo todo. Vamos ahora a trabajar dentro de nosotros. Y asumamos la responsabilidad de todo lo que nos ocurre. Porque todo es, si no, de la única manera que nosotros podemos cambiar nuestra vida es tomando 100% responsabilidad. Y si tú puedes entrar a tu registro y decir, bueno, ¿por qué me ocurre X o Y cosa? Y ya sabes de dónde viene, pues ahí tú puedes cambiar tu vida. Y se hace un proceso de oración por un tiempo, sé que me explicaste eso en la pausa. Hay distintas maneras de poder limpiar dentro de ti. Hay distintas maneras donde tú asumes tu poder y tú cambias tus circunstancias. Eso es así. Porque somos seres poderosos. Que nadie nos diga lo contrario. Amén. Pues mil gracias por haber estado aquí. Hasta otro próximo programa en miércoles alternos. Esta es tu casa. Podemos hablar de otros temas más cuando así tengas a bien volver a visitarnos. Gracias. Buenas noches a todos nuestros cibernautas. Namasté Marilín. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video